Si quieres aprender más herramientas de SOLIDWORKS manteniendo tus dos riñones, visita mi página web ADNiSize.com donde por una módica suscripción mensual tendrás a tu disposición cientos de horas de aprendizaje y si por alguna razón no te gustan mis cursos, puedes cancelar en cualquier momento. Esto no se trata de hacerme rico, se trata de ayudarte a que tengas un mejor futuro. ¿Qué onda chavos? Ahorita vamos a hacer este tutorial contenedor en lo que es este curso de preparación para hacer sublua que estoy haciendo gratuito en mi canal de YouTube, como ya saben, este es gratuito, por eso me voy a tardar un poquito más pero todos los demás que ya, digamos a los que les estoy como que invirtiendo un poco más de tiempo pues ya están listos en mi página web ADNiSize.com, ahorita tengo una promoción entonces para que se den una vuelta por allí, les voy a dejar un vínculo aquí abajito por si les interesa pero bueno, siguiendo con lo que es esta pieza, este es hasta cierto punto similar a lo que hemos visto a lo que vimos en la última lección, donde estábamos trabajando lo que eran simetrías y algunas cosillas parecidas entonces ahorita vamos a hacer lo mismo. Entonces vamos a empezar pues observando la pieza como siempre la hacíamos si se fijan ahorita, pues observando esta pieza vamos a ver que, pues viéndolo de lado pues tiene este como perfil tipo, pues no sé, castillito, le digo yo donde vienen estas cosas así, hacia arriba estos piquitos viéndolo de frente, pues tiene como una especie de hendidura o sea, es como si se mantuviera ese perfil, como una especie de extrusión pero luego baja y luego vuelve a subir entonces el cómo hacer esto, pues es donde de repente pues empieza un poquitín el reto porque pues a lo mejor muchos ya que van empezando pues ya saben cómo hacer pues una extrusión y todo esto pero luego ya para hacer lo que es esa como bajadita pues es donde ya pues se empieza a complicar un poquito entonces hay veces que pues hay gente que la hace como tres extrusiones y luego pues el problema es, ok, ya tengo las, pues las tres cosas a las distintas alturas pero ahora cómo las uno entonces aquí lo que vamos a ver es que esto se puede hacer de una forma bien bien fácil bien sencilla, de hecho me voy a tardar unos 10 minutitos con todo y la explicación pero pues bueno, ahí les da como siempre lo que les digo es que pues vayan detectando lo que son las simetrías que tengo lo que es la simetría, viéndolo así de lado pues esta pieza es simétrica izquierda y derecha y viéndolo de frente la pieza también es simétrica izquierda y derecha entonces teniéndose en cuenta pues voy a hacer lo que son mis croquis simétricos y mis operaciones simétricas ahora, también para como se ve la forma esto se puede resolver muy muy fácil con una operación que le llamamos barrido estas operaciones de barrido es muy parecido a una extrusión porque también necesitamos lo que es un perfil pero en vez de que la trayectoria sea una línea recta como la extrusión el barrido puedes hacer un croquis que sea la trayectoria que vaya siguiendo en el espacio entonces este perfil pues ahora si va siguiendo lo que es esa trayectoria y esto nos sirve para hacer pues piezas de este tipo para hacer tubos, para hacer pues cableado eléctrico o sea para hacer pues un montón de cosas que pues tienen una forma así como un poquitín más compleja en el espacio pero que tienen un perfil de sección constante o sea que es la misma forma y que se mantiene a lo largo de todo el trayecto o sea que esta forma no va cambiando y empieza un cuadro y luego se hace un círculo o sea eso no que bueno, hay ciertas técnicas en las que se puede manipular un poquito lo que son los barridos para ir haciendo ese tipo de cambios y son técnicas un poquitín más avanzadas que ya luego estaremos viendo pero bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer ahorita vamos con lo sencillo ahora, en este barrido como ya lo mencioné pues necesitamos de dos partes de lo que es el croquis de perfil y lo que es el croquis de trayecto típicamente se recomienda hacer primero lo que es el trayecto porque cuando tú estás haciendo lo que es ya tu barrido bueno, esto viene también un poquito de versiones anteriores de Solidworks ahorita ya no es tanto el problema pero antes forzosamente tenías que poner el perfil en uno de los extremos del trayecto entonces imaginemos que vamos a imaginar que este cable fuera mi vamos a imaginar que este cable fuera mi trayecto entonces yo forzosamente tenía que poner lo que era el perfil en uno de los extremos del trayecto entonces como lo teníamos que hacer de esta manera por eso convenía hacer primero el trayecto para ya una vez que tuviéramos el trayecto como esto no siempre queda pues con lo que son los planos normales del alzado frontal y todos esos por eso convenía hacerlo primero para ya una vez que teníamos lo que era el extremo final del trayecto ahora sí, aquí en este extremo hacíamos un nuevo plano y en ese nuevo plano hacíamos el perfil y ya le dábamos lo que era el barrido por eso se tenía que hacer o bueno convenía hacerlo así antes en versiones más recientes y de hecho lo voy a poner en práctica en este ejercicio ahora ya te da la opción antes si tu ponías el perfil en medio de lo que era el trayecto te hacía el barrido de un lado o del otro pero tu no tenías control de decirle hacia que lado y no te lo hacía en ambas direcciones ya a partir de la versión no me acuerdo si fue 2017 o 2018 ya te permite controlar si quieres que salga de un lado o del otro o en ambos sentidos como digo eso le vamos a sacar ventaja en esta pieza y lo vamos a hacer ahorita entonces bueno vamos haciendo lo que es la pieza aquí no voy a hacer primero lo que es el trayecto aquí sí voy a hacer primero lo que es el perfil como mencionaba eso era de épocas como anteriores ahorita ya no hace falta tanto eso pero pues hay algunas otras cosillas que son importantes para los barridos aquí no las voy a usar pero las voy a mencionar entonces bueno vamos haciendo la pieza entonces como ustedes saben a mí pues me gusta esto ponerlo así como dividido poner la mitad de un lado y luego pues ya solidworks del otro lado entonces vamos haciendo lo que es el archivo de pieza entonces ya que tenemos este archivo de pieza voy a empezar como dije en el perfil y para que tenga pues esta misma orientación al verlo en isométrico lo voy a hacer en el plano lateral porque si lo hago en el frontal luego en vez de verse como está ahorita se va a ver pues a 90 grados entonces plano vista lateral aquí voy a hacer un croquis nuevo se pone de frente a mi plano y bueno como ya sabemos pues esto como es simétrico lo primero que voy a hacer es que voy a hacer una línea constructiva que pase por el origen aquí estoy utilizando el atajo bueno seleccioné la línea constructiva pero estoy utilizando el atajo y espero que se acuerden de que si tú presionas el click y lo mantienes presionado a la hora de soltarlo te hace una sola línea y ya no te hace más líneas adicionales ya no te hace una cadena de líneas te lo menciono porque muchas veces lo hago pero no lo explico y de repente como que son así truquillos que si no han visto todos mis videos pues luego no se lo saben así que vean todos mis videos si tienen tiempo y bueno ya que tengo lo que es esta línea simétrica bueno este eje de simetría mejor dicho ahora sí voy a hacer lo que es la figurita ya les había enseñado un truco de lo que era la simetría dinámica si mi memoria no me falla pero ahorita lo voy a hacer normal no me gusta a mí personalmente no me gusta mucho utilizar esto de simetría dinámica entonces lo voy a hacer pues como yo lo trabajo normalmente entonces vemos lo que es esta figurita vemos que es pues esto es simétrico entonces voy a hacer lo que son las series líneas voy a empezar de aquí hacia la izquierda ahora si se fijan así como se ve de frente esto de aquí es pues el perfil principal y lo que se ve abajo pues es la parte de atrás una vez ya digamos pues una vez que baja lo que es el trayecto pues es la parte de atrás entonces total realmente la que importa pues es esta figurita de aquí entonces a esto de aquí debajo no le voy a hacer mucho caso entonces bueno lo voy a hacer pues ya saben que siempre conviene empezar las cosas en el origen o tener el origen de referencia para poder ubicarlo bien y nos va a servir ya después cuando vayamos a hacer los ensambles pero bueno esto lo voy a empezar aquí hacia la izquierda voy a tener cuidado que sea más o menos la medida esto ya se los había recomendado si yo ya sé que el ancho total es de 21 pues del origen hacia un lado que es la mitad que serían 10 pues voy a tratar de dejar que este sea más o menos de 10 bueno 10.5 lo voy a tratar de dejar más o menos a esa medida como les he dicho siempre pues no se claven que sean los 10.5 como quiera con una cota lo controlamos y bueno este hacia acá se arribita más o menos de los 2.5 que hice por ahí igual no se claven la idea es más o menos que quede la figurita y luego bueno ya nomás voy a seguir haciendo lo que es la forma este aquí para acá para acá para acá para acá para acá y ahí ya le voy a dar escape para que se salga de lo que es el pues la cadena de líneas y ya que tengo esto voy a hacer un un truco o bueno un atajo que ya se los había mencionado se los vuelvo a mencionar voy a hacer el cuadro de selección de derecha a izquierda porque este cuadro me selecciona todo lo que queda completamente dentro y lo que atraviesa o sea me selecciona todas las líneas que hice pero también la constructiva y ya que tengo todo esto seleccionado lo voy a decir aquí en crear simetría de entidades para que me haga ya la simetría del otro lado como ya había hecho en otro video pues aquí vamos a ver que este pues de repente todavía les faltan algunas relaciones ya había comentado creo y si no lo comento que conviene hacer primero lo que son todas las entidades del croquis o sea todas las líneas y arcos y demás luego todas las relaciones y al final todas las cotas esto porque si no pones bien lo que son las relaciones a la hora de estar poniendo las cotas puede que te salgan problemas por eso conviene primero todas las entidades luego todas las relaciones y luego todas las cotas entonces bueno voy a ir agregando lo que son las cotas pero en las relaciones entonces bueno sabemos que este y este pues están a la misma altura y tienen la misma longitud entonces voy a hacer este cuadro de selección ahora lo hago de izquierda a derecha para que quede color azul para que me seleccione las dos líneas me gustaría que se notara lo siguiente que al hacer esta selección no me da directamente para hacer la relación de colineal ni de igual ni de nada de eso porque aquí se está seleccionando también un punto cuando nosotros hacemos la simetría de esta línea como esta línea pues quedaba pues coincidente con lo que era el eje simetría y perpendicular a él al hacer la simetría creo que ya lo había explicado que esto queda pues como una sola línea completa en vez de que me ponga dos líneas una de cada lado o sea más bien esta en medio la extiende y agrega ese punto con una relación de punto medio para saber que esto es simétrico entonces este punto no lo quiero y un truco y un atajo que a veces pues mucha raza no sabe es que se puede deseleccionar cosas igual presionando control y le das clic te sirve tanto para seleccionar como para deseleccionar o sea basta con volver a dar clic a algo seleccionado y ya se deselecciona entonces bueno ya haciendo la deselección del punto ahora si le voy a decir que estas dos líneas sean colineales que sean iguales no hace falta que yo seleccione la línea de acá de la derecha porque pues como esta es la simetría de la izquierda pues ya con esto ya se mantienen las tres colineales y las tres iguales ahora voy a hacer más o menos lo mismo aquí abajito la verdad no me acuerdo bien pues si estas también deben de ser iguales y mi memoria no me falla entonces igual no hace falta que yo seleccione las cuatro nomás con que seleccione estas dos líneas igual con el cuadrito azul de izquierda a derecha para que seleccione solo lo que queda completamente dentro que solo son estas dos líneas horizontales que estas ya sean igual colineales e iguales entonces ya que tengo esto pues ya mi figura pues ya queda prácticamente simétrica ya queda todo a la misma altura pues ya queda muy bonito vamos a poner lo que son las medidas este aquí va a tener lo que es la medida de 21 milímetros como vimos en el dibujo de acá desde acá hasta acá este va a ser de 15 tengo lo que es este de 3 milímetros que de hecho si se fijan aquí ya me marca un error me está marcando un error porque ya no hace falta que le ponga lo que es esta medida o sea no hace falta que le ponga la medida porque como yo ya le dije que estas tres son iguales y ya le dije que todas estas son iguales entonces con esto sabiendo que esta mide 15 que esto mide 21 pues simplemente ¿cuál es la diferencia de 15 y 21? pues 6 milímetros esos 6 milímetros se dividen entre esta línea y esta o sea que son 3 para cada una entonces como cada una de estas mide 3 pues estas también mide 3 porque también tienen la relación de igualdad entonces si yo tengo lo que son estas tres líneas que son iguales y estas que ya sé que miden 3 milímetros y que son iguales con las demás pues tengo estas 2 de 3 que son 6 milímetros entonces a 15 le restamos estos 6 me queda una diferencia de 9 o sea que estas tres que son iguales pues se van a repartir los 9 milímetros entre las tres por lo tanto pues ya queda la media de 3 milímetros y ya me marco un error cuando la quiero poner ahorita coincidió que si eran iguales estas de aquí a lo mejor no hubieran sido iguales a lo mejor en el dibujo estas hubieran sido con otra medida entonces si de repente al poner esta medida me marca un error y no ves 3 milímetros o sea no es la medida de 3 milímetros eso quiere decir que hay algo que yo estoy suponiendo mal aquí pues le atiné y supuse que estas pues eran iguales pero pues a lo mejor no eran iguales a lo mejor estas medían no sé 2 milímetros y estas 4 o sea no lo sé entonces por eso si de repente les marco un error y no les da la medida que ustedes querían es porque alguna otra cosa la están suponiendo mal bueno vamos a seguir agregando lo que son las medidas esta altura es de 2 y medio o sea esta de aquí 2 y medio y esta también de 2 y medio aquí voy a poner pues la altura 2 y medio y algo que voy a hacer y que me voy a arriesgar un poquito es que en vez de poner la otra medida de 2 y medio lo que voy a hacer es que voy a seleccionar esta línea y esta de aquí voy a poner una relación de igual para ahorrarme el poner una cota adicional a lo mejor ahorita pues la pongo y digo ah pues con eso está bien pero espero no arrepentirme porque que pasaría si después tengo que hacer un cambio en el diseño donde las alturas sean diferentes pues voy a tener que venir aquí y evitar el croquis quitar esa relación de igual y ponerle otra medida pero ahorita me voy a arriesgar a que en todo momento se va a mantener con la misma altura entonces por eso voy a poner la relación de igual de nuevo es un riesgo calculado que estoy tomando que ya sé que si por alguna razón después no lo fuera pues lo puedo venir a modificar aquí entonces bueno con esto ya tengo lo que es mi croquis ya tengo lo que es mi trayecto ahora los barridos son de esas operaciones que tú necesitas hacer dos croquis para que funcione entonces me voy a tener que salir de lo que es este croquis para hacer lo que es el croquis del trayecto que bueno entre comillas porque hay ciertos barridos que los puedes hacer donde el trayecto utilizas aristas del modelo en vez de croquis o puedes utilizar curvas en el espacio como hélices para el caso de hacer resortes o cosas así pero bueno eso ya es otro tema entonces bueno ahorita lo que quería era pues mencionar que me tengo que salir del croquis para hacer el otro croquis para seguir haciendo lo que son mis perfiles bueno en este caso lo que sería mi trayecto para el barrido entonces ahí les va el trayecto pues va a estar bien fácil voy a hacer más o menos esta forma de hecho no hace falta que haga todas estas líneas y todas estas cosas con hacerla de aquí de abajo este de aquí pues con eso es más que suficiente entonces para este trayecto me voy a poner en el plano alzado voy a hacer un croquis nuevo le voy a dar control 8 que recordemos un poquito control 8 era para ponerlo de frente no me acuerdo si ya me he mencionado estos atajos de que control 1 es para frontal control 2 posterior control 3 izquierda control 4 derecha control 5 superior control 6 inferior control 7 isométrica y control 8 de frente o normal a la cara que tengas seleccionada o el plano en el que estés trabajando esto funciona nomás con los números que están arriba del teclado no con los que no con el control numérico de cara a la derecha eso no los agarra no sé por qué pero es nomás con los de arriba de las letras bueno ya que estoy aquí voy a hacer igual una línea constructiva también lo voy a hacer así vertical la estoy haciendo un poquito más larga de lo normal más que nada para que esta línea no se agregue accidentalmente alguna relación con el otro eje aunque al final si va a ser prácticamente lo mismo no sé como que yo ya tengo ese miedo o ese cuidado o no sé cómo decirlo de que no se agreguen relaciones innecesarias este no debería estar relacionado con el otro eje no sé si después vaya a cambiar o no pero para que no se agreguen por eso lo hago un poquitín más largo más que nada para no tener que dar click a la línea constructiva gris del otro croquis bueno ese tema ya parte bueno ahora voy a poner lo que es mi serie de líneas igual las voy a empezar de aquí del origen va a ser más o menos para acá ahorita no me voy a fijar tanto en la medida no me lo voy a poner así como como Dios me va a entender y lo mismo de ahorita voy a seleccionar con el cuadro de selección todas estas líneas más la constructiva para que al picarle aquí en crear simetría de entidades ya me haga la simetría creo que esto ya lo había mencionado lo vuelvo a mencionar que si tú tienes seleccionado una sola línea constructiva cuando le picas aquí en simetría de entidades ya te vas a la simetría en automático porque luego he visto otros videos donde te enseñan a que le tienes que picar aquí y luego ir seleccionando casi una por una y luego picarle acá y pues no pierdes un chorro de tiempo háganle así como les digo y lo van a hacer súper rápido bueno ya que tengo esto ahora voy a poner la cota inteligente voy a poner esta longitud total de 86 esta longitud de 30 y pues esta misma altura de 2.5 que es la separación de aquí debajo hacia acá ahora para estas medidas yo las podría poner pues directamente aquí pero lo voy a hacer un poquitín diferente nomás para adelantarme un tema más que vamos a ver más adelante que son lo que son las cotas de diámetros por ejemplo ahí les da si yo selecciono lo que es este punto de gine y le doy click a la línea constructiva vamos a ver que aquí me está poniendo lo que es la cota de la línea constructiva al extremo pero si yo muevo lo que es el cursor del mouse hacia el otro lado aquí vemos como me cambia ya me hace lo que es como la longitud total esto de ponerlo de un lado del otro es muy útil cuando estamos trabajando con operaciones de revolución todavía no lo vemos pero ya lo vamos a ver más adelante que la operación de revolución es una operación de una figura que gira sobre su propio eje para tener piezas torneadas como rines como no sé un montón de cosas pero bueno en ese tipo de casos pues es más importante lo que es la longitud total que representan los diámetros que la longitud del centro a la orilla que representaría el radio entonces como los diámetros son más fáciles de medir ya en la vida real porque pues agarras tu vernier tu calibrador o lo que sea y lo pones ahí para checar las medidas es más fácil checar diámetros que estar checando radios por eso conviene muchas veces tomar en cuenta lo que son las medidas de los diámetros aquí pues esta no es una operación de revolución no me va a servir para poner diámetros pero me va a servir para poner lo que es esta longitud total es completamente innecesario porque aquí tengo las dos líneas o sea tengo los dos extremos pude haberle dado clic en un punto y en el otro o sea es completamente innecesario hacerlo así como lo estoy mostrando pero lo estoy haciendo de nuevo para adelantarme un poquito y mostrar lo que es esta cota de radio y diámetro entonces ya que la tengo así que ya es el ancho total que representaría el diámetro pero que aquí no es diámetro porque como de nuevo esto pues no es una revolución aquí nomás le voy a dar clic le voy a decir que esto es 86 si se fijan se queda como anclado lo que es la cota de diámetro y me doy cuenta porque pues en el cursor del mouse me pone lo que es la cota me pone lo que es una D y me pone lo que es la línea punteada pues dando a entender que lo siguiente que hay clic va a tratar de ponerlo como diámetro entonces esto de repente también es muy útil porque ya cuando estás haciendo una operación de revolución pues ya pones un diámetro y ya que te lo pone como diámetro pues ya todas las demás que pongas te las voy a poner también como diámetro ya para no tener que estar haciendo esto de seleccionar el punto línea constructiva poner el cursor del otro lado para que sea diámetro y luego para la que sigue para no perder tiempo ya te lo deja ahí como anclado sacando ventaja de esto pues lo que voy a hacer es que voy a dar clic aquí para que ya me ponga lo que es esta cota de diámetro que más bien aquí va a ser el ancho total de esta parte de abajo que va a ser de los mismos 30 y ya no voy a tener o sea ahorita ya no necesito poner nada de eso entonces ahora sí le voy a dar escape para que me quite ese enganche de la cota de diámetro y me deje el comando nomás de cota inteligente vemos que ya se quitó la D con la línea punteada y ahora voy a seguir haciendo lo que son mis cotas me falta darle lo que es el ángulo de aquí para acá que es este ángulo acuérdense de la ubicación es importante este ángulo de 45 grados y me falta darle lo que es la altura de aquí para acá aunque esta altura de 2.5 es exactamente la misma que la altura del perfil ahorita no no lo voy a poner con una relación de igual porque como este ya es otro perfil ya es otro croquis ya es otra cosa como sé si después no vaya a cambiar y esto vaya a ser de 3 pero que el perfil se mantenga de 2.5 por eso no voy a poner la relación de igual porque en caso de tener que modificarlo luego tendría que estar modificando más cosas entonces de nuevo este es un riesgo calculado que para este caso en particular no le voy a poner la relación de igual aunque en el perfil si lo hice entonces pues si se fijan estoy medio loco les estoy mandando como que señales diferentes pero pues bueno háganme caso con este 2.5 ahí está total ya que tengo esta altura pues ahora si le voy a decir que me haga lo que es el barrido para el barrido me tengo que salir del croquis aquí vemos que ya tengo lo que es mi trayecto y tengo lo que es mi perfil entonces ahora si me voy a ir a operaciones saliente base barrido aquí pues creo que la operación de barrido es un poco intuitiva aquí te dice que selecciones lo que va a ser el perfil que va a ser este de aquí de aquí te pide que selecciones lo que es el trayecto que va a ser este de aquí y como detecta que pues está a la mitad del trayecto ahora me da estas tres opciones que les digo esto antes no existía entonces con estas tres opciones ya le puedo decir que se haga el barrido hacia un lado que se haga hacia los dos lados o que se haga hacia el otro lado ya con esto ya puedo controlar para decirle que se hagan ambos lados y tener la pieza como debe de ser ahora el barrido la verdad es que si es una herramienta bastante compleja en el sentido en el que tenemos muchas opciones que podemos ir cambiando conforme las vayamos necesitando entonces podemos hacer de repente por ejemplo tuberías o cosas así donde hacemos nomás el círculo afuera y activamos la opción que dice operación lámina para que lo deje hueco pero por ejemplo para un barrido tú no puedes hacer un trayecto con un contorno abierto o sea tú no puedes hacer por ejemplo o sea tratar de hacer un ángulo o sea un ángulo de estos estructurales y hacer nomás dos líneas de la L y decirle que te agregue lo que es el espesor de operación de lámina para barridos no aplica o sea para barridos no puedes hacer esto para barridos el trayecto siempre tiene que ser un contorno cerrado también vamos a ver ya después que para cuando para cuando cuando estamos haciendo barridos hay una relación geométrica muy importante que se tiene que agregar entre el perfil y el trayecto que es una relación de perforar esta relación de perforar todavía no lo vemos aquí pero se las platico una vez esta relación de perforar cuando la tenemos que utilizar en barridos es para controlar que el trayecto al seguir el barrido una cierta geometría del trayecto se mantenga siguiendo como perfectamente lo que es la trayectoria del barrido porque a veces si no ponemos este tipo de relaciones Solidworks lo entiende como relaciones coincidentes o como algunas otras relaciones diferentes entonces cuando el perfil va siguiendo lo que es el trayecto a veces en vez de adaptarse a esa forma se queda de ese tamaño o se comporta raro porque no está siguiendo exactamente lo que es el trayecto entonces para eso necesitamos la operación la relación geométrica de perforación de nuevo eso se los mencioné una vez aunque todavía no lo estoy enseñando pero que sepan que existe porque después si va a ser muy importante utilizar esa relación de perforación pero bueno ahorita ya nomás me voy a checar tantito aquí en las opciones porque viene esta que dice fusionar caras tangentes si yo no la activo fíjense lo que va a pasar que me va a dejar esto pues ya se ve la forma y todo se ve muy bien pero esta y esta parte las deja como caras independientes aunque están a la misma altura aunque todo se ve bien la deja como caras independientes porque no active eso de fusionar caras tangentes entonces aquí con esta opción de fusionar caras tangentes lo que hace es que pues se da cuenta que todo esto es una misma cara y ya lo deja como una misma cara en vez de dejarlo como caras independientes entonces esto lo estoy haciendo ahorita por cuestiones estéticas en cuestión del peso del material de eso pues es lo mismo o sea si lo mandan fabricar imprimir 3D o lo que sea pues es exactamente el mismo resultado pero por cuestiones estéticas entre comillas estéticas la verdad es que se hay un poco más de trasfondo por el tema de cómo se están haciendo las caras para la selección de otro tipo de cosas como para croquis nuevos para redondeos cosas así o sea si cambia en eso pero ahorita que no tengo nada de eso de momento pues me conviene dejarlo así de nuevo por temas estéticos entonces bueno con esto pues ya termino lo que es la pieza como saben pues a lo mejor me fue un poquitín largo aunque esto yo lo pude haber hecho en un minuto sin problema me fue un poquitín largo por todas estas explicaciones que me interesa que queden claros porque como les he dicho siempre pues aquí en mi canal a mí no me gusta nomás venir a enseñar a dar clics de que ah mire le vamos a dar clic aquí le vamos a dar clic aquí le vamos a dar clic aquí no a mí me gusta enseñar cómo conviene hacer las cosas por qué conviene hacerlas de cierta manera porque de esta manera ya cuando ustedes lo estén trabajando pues en la vida real en el trabajo diario pues van a batallar menos porque ya entienden qué pasa y por qué pasan las cosas de cierta manera entendiendo todo esto lo demás se facilita porque pues si nomás te enseño a dar clic pues si en dos minutos lo acabo ya pues bien fácil pero luego ya cuando tengas que hacer una de estas piezas que te marque algún error por alguna razón pues no vas a saber ni por qué y bueno además de todos los más truquillos que voy dando de hacer la selección de izquierda a derecha de derecha a izquierda de que no se agreguen las líneas empalmadas o que no se agreguen relaciones adicionales y demás y pues bueno hasta aquí ya voy a dejar este video pues espero que pues hayan aprendido un montón de cosas como siempre pues si te gustó dale like suscríbete de todo lo que dicen los youtubers y también recuerden que tengo ahorita una súper promoción para lo que son mis cursos en línea son ahorita la promoción que se acaba el 31 de julio de este año es 1500 pesos por más de 15 cursos de Solidworks que 1500 pesos son como 67 dólares por más de 15 cursos ahorita ya están 8 directamente en mi plataforma les voy a dejar el enlace aquí abajo por si de repente alguien le interesa y este básico aunque este que estoy haciendo gratis en youtube en youtube todavía no lo termino en mi página ya tengo uno básico que pues es de paga digo por si quieren aprender así como que aprender más rápido y no esperarse a ver hasta cuándo vuelvo a subir otro video que bueno voy a tratar de hacerlos más constantes pero igual pues tampoco me gustaría prometerles mucho porque pues ya saben que de repente pues me ocupo de un montón de cosas y traigo un montón de proyectos que pues luego no me doy tiempo así rápido entre los proyectos que tengo pues bueno lo que es una marca de computadoras especiales para trabajar con Solidworks lo que es la firma de ingeniería para proyectos de diseño y manufactura de moldes de inyección de plástico pero pues bien hechos lo que es impresoras 3D servicios de impresión y escaneado 3D lo que son pues los cursos presenciales y los cursos en línea y ¿qué más? no me acuerdo pero bueno estoy en un montón de cosas y pues ando ahí pues dirigiendo varias cosillas por eso pues también de repente me ataro con estos proyectos pero bueno hasta aquí lo dejo espero que hayan aprendido y nos estamos viendo hasta luego vamos muchísimas gracias por ver mi video espero que hayas aprendido algo nuevo el día de hoy si te gustó pues regálame un like y si crees que algún amigo conocido le pueda servir no dudes en compartírselo también te recuerdo que en mi página web www.adnesais.com tengo lo que es como el Netflix de los cursos de Solidworks pero de todas maneras si quieres seguir aprendiendo gratis pues checa estos otros videos de mi canal nos vemos